Te va a pesar, yo lo presiento En tus añejos y viejos sueños vas a pensar Carte llorar, un llanto sincero Realizando que mi amor fue verdadero Será muy tarde, ya lo verás Yo te perdono, pase lo que pase Y tú sabes lo que haces, yo te perdono La culpa es mía, por vivir y no te engaño Porque culpa es del baño Yo te perdono, yo te perdono A ver, a ver, a ver, a ver Fuiste la causa mayor El porqué de mis pensares Tal vez yo salga mejor Ándale cabina con uno de mis rivales Fíjate en mi condición Y a tu cabeza no lo trajes Me siento más pobre de que antes Voy a dar un camino con esa preocupación Oye, a ver, la chica de morado El resgudo y el dolor Tú me diste a mí una beca Fuiste una gran profesora Contigo aprendí lo que es el dolor Te ardes con las menciones Me adentro decir al alma Hoy yo vivo con más calma Porque ya no tengo tanta esperanza En los que yo no voy Lo pasado pasó Y aunque sale de herida Se podrá perdonar Pero nunca se olvida Sí, contigo aprendí Como vivir la vida Mi canto dice así Todo pa' ti Y nada pa' ti Lo pasado pasó Y aunque sale de herida Se podrá perdonar Pero nunca se olvida Llora el corazón El corazón me llora No te puede olvidar Pero no sé si te perdona Lo pasado pasó Lo pasado pasó Y aunque sale de herida Se podrá perdonar Pero nunca se olvida Ey, mírame de frente Y dime que me tienes Mentirosa Tus ojos me dijeron Que no dices la verdad Lo pasado pasó Y aunque sale de herida Se podrá perdonar Pero nunca se olvida Pero nunca se olvida Muchas gracias